Este amor es tan grande que no puedo creer De que me digas que tú siempre me has amado Hasta hoy yo intenté decirte lo que siento Creí ser nada para ti pero me equivoqué Y de aquí en adelante todos van a saber Que amor eterno tú y yo ya nos juramos No podrán detener a tanto sentimiento Por fin te tengo junto a mí tal como lo soñé Es el destino, te llevo dentro de mi piel Nosotros sabemos que esto es un regalo que nos da la vida Es el destino, ya formas parte de mi ser Eres la llama de este amor que siempre vivirá encendida Y de aquí en adelante Todos van a saber que amor eterno tú y yo ya nos juramos No podrás detener a tanto sentimiento Por fin te tengo junto a mí tal como lo soñé Es el destino, te llevo dentro de mi piel Los dos sabemos que esto es un regalo que nos da la vida Es el destino, ya formas parte de mi vida Es el destino, ya formas parte de mi ser Los dos sabemos que esto es un regalo que nos da la vida Es el destino, ya formas parte de mi vida Es el destino, ya formas parte de mi ser Eres la llama de este amor que siempre vivirá encendida Eres la llama de este amor que siempre vivirá encendida